Estanteando en esa intención de ir por el esférico, yo también vi y observé ese contacto sobre el jugador de Toluca. Pues para Fernando Guerrero y la gente del VAR no hay problema. Cerrucho, Baeza y de inmediato el Toro Fernández, es el primer defensa que tiene Braavos en propio territorio. Guamerusito no puede con Ursi, el rebote es para el Toro Fernández, ya está picando por el centro su compañero, viene Servicio. Allá va a toda velocidad, la posibilidad, el disparo por parte de Alan Medina y la pelota que se va lejos de la portería de Thiago Volpi. El asistente nunca señaló posición adelantada. Es que para mi parte totalmente habilitado, es un movimiento espectacular a la espalda de la línea defensiva, una diagonal perfecta y lo del Toro. Y aguántame compadre que viene Charlie González con la media vuelta de pierna derecha, el disparo arriba. Despeje largo, la dejan botar, se complica arriba, no llega a la cita con el esférico, aparece Cocolizo por el centro, les hace el recorte y el disparo arriba del arco que defiende a Alfredo Talavera. Perdóname, te recuperamos, Ruso. Es que Toluca sintió la presión de Juárez, lanzó una pelota larga, juego directo y es ahí donde Carlos González suele obtener buenos dividendos en la lucha, en la pelea. Le queda la pelota ahí y define por arriba, pero la que tuvo Bravos es una situación inmejorable para ponerse en ventaja.